Muy buenas tardes a todas, a todos. Los saludo con mucho respeto. El grupo plural en el Senado trabaja y trabajará independientemente de las circunstancias internas. Y anunciamos que haremos, a partir de los próximos días, una gira nacional con autoridades, universidades, empresarios y organizaciones ciudadanas para encabezar y representar los sentimientos, agendas e intereses de cada uno de los miembros de la sociedad. No nos vamos a encerrar en el edificio del Senado. Vamos a salir a estar cerca de la sociedad y a dialogar con las autoridades públicas legítimamente electas. En este sentido, damos a conocer que el viernes pasado le mandamos una carta a don Adán Augusto López Hernández, que en este momento les leo una carta breve. Secretario de Gobernación del Gobierno de la República, presente, estimado señor secretario, a nombre del Grupo Parlamentario Plural, donde nos hemos aglutinado las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra León Gastelum y los senadores Emilio Álvarez y Casa Longoria, Gustavo Madero Muñoz y un servidor, le pedimos respetuosamente una cita formal y presencial en la hora, día y lugar que su agenda lo permita. Nuestra solicitud tiene como propósito aceptar el ofrecimiento que realizó en su comparecencia ante el Senado de la República el 29 de septiembre próximo pasado de mantener un diálogo permanente, constructivo, cortés y propositivo que merecen las mexicanas y mexicanos. Además, esperaríamos que nuestro encuentro sea útil socialmente. No iríamos con lisonjas ni descalificaciones. Queremos plantearle dos temas fundamentales para el desarrollo del país. Uno, la violencia que no cesa en muchas de nuestras regiones, la participación de las fuerzas policiales y fuerzas armadas y al mismo tiempo el terrible dolor que está causando en muchas víctimas, una delincuencia que estamos seguros debe frenar el Estado. Dos reflexiones y dudas genuinas que tenemos sobre la iniciativa de reforma a la Constitución que el Presidente envió al Congreso en materia eléctrica. Señor Secretario, queremos un diálogo político que nos permita avanzar, trabajar y darle resultados a las ciudadanas y ciudadanos que confiaron en nosotros independientemente de por quién votaron. Un diálogo plural. En espera de vernos favorecidos con su respuesta, quedamos a sus órdenes. Respetuosamente, el de la voz. Aparte, el día de hoy que tuvimos una reunión de trabajo en la mañana, vimos con preocupación y repudiamos el decreto del Secretario de Salud que suspendió por disque causa de fuerza mayor los términos y plazos de los procedimientos y trámites que se llevan en las oficinas de salubridad que ustedes conocen perfectamente y que instruyó a la Oficialía de Partes del Secretario, de la Subsecretaría de Prevención y de la Oficina del Abogado General a abstenerse de recibir promociones, demandas, juicios de amparo, emplazamientos y requerimientos judiciales. Esto es una provocación. Esto es un acto unilateral que pretende pasarse por el arco del triunfo a todo el Poder Judicial. Esto, además, aderezado con la orden oral que se ha dado a algunos médicos de los institutos de salud pública para no entregar recetas médicas y así evitar generar la prueba con la que se acredita el agravio que se hace valer en los juicios de amparo. El Grupo Plural repudia este decreto y felicita al juez tercero de distrito en materia administrativa con sede en Piedras Negras, Coahuila, Juan Marcos Dávila Rangel, quien ya resolvió sobre el tema y dijo que las notificaciones se harán por oficio y surtirán plenos efectos las resoluciones judiciales y, por lo tanto, se protegerá la salud de quienes acudan a las oficinas y, por lo tanto, se ordenará dar los medicamentos de quienes tienen derecho a ellos. Recordamos que en el Grupo Plural creemos en la salud pública, en una salud pública fuerte que no esté peleada con la salud privada. Hasta aquí nuestro mensaje. Estamos a sus órdenes para comentarios, preguntas o impugnaciones. Sí, senador. Le pregunta en primera instancia Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Buenos días, senadores. Preguntarles dos cosas, o más bien precisar. En el asunto de la reforma eléctrica que quieren abordar con el secretario de Gobernación, pues si nos pueden adelantar algunas de las dudas que tienen y si esto implica que todavía no deciden cuál va a ser el sentido de su voto, si se requieren modificaciones a la iniciativa que mandó el presidente, qué tipo de modificaciones, qué sería lo fundamental, por un lado. Y por otra parte, este segundo asunto que abordaban de que repudian el decreto de las autoridades de salud para suspender los servicios, ¿qué pasa? O sea, es decir, se cierra, finalmente continúan amparos por medicinas, por atención de vacunas, sobre todo con los menores. ¿Qué va a ocurrir si la autoridad, pese a que el juez diga que tiene plenos efectos y se hace por oficio, si no se dan las medicinas, si no se otorgan estas vacunas a los menores de edad que ahora ya tienen derecho por este amparo? Esas dos cosas. Gracias. Gracias. Mire, el sentido de la conversación con el secretario de Gobernación tiene que ver en qué términos están en disposición de construir la reforma. Nos interesa mucho saber si le van a mover una coma o no le van a mover una coma. ¿Cuál es el término de relación y discusión? Nosotros en lo particular estaremos muy pendientes de cómo venga la Cámara de Diputados. Una vez que venga la Cámara de Diputados, entonces esperaremos a su contenido y lo vamos a analizar. Pero el inicio es conocer del secretario de Gobernación cuál es el término de relación sobre esta y, en su caso, otras reformas. En el tema de salud, quisimos poner especial énfasis en este mensaje porque algo no está bien si la gente tiene que ampararse para ser vigente un derecho. Algo no está bien si los que tienen derecho a la salud vía una vacuna o un medicamento tienen que ampararse. El amparo es para todos los efectos y los jueces tienen medidas de apremio. Ya como se leyó por el coordinador de nuestro grupo, un juez ha resuelto sobre la materia y tiene imperio de ley. Si no se atiende, eso tiene implicaciones y consecuencias de distinta naturaleza que la autoridad judicial puede considerar. Desde la remoción de la persona hasta multas del funcionario público que se niegue a acatar. Eso es lo que se conoce como desacato, la figura de desacato. Eso queda la interpretación de la autoridad judicial. Les pregunto ahora Gerardo Cerillo de Enfoque Noticias. Yo, por otro asunto, quisiera preguntar sobre la problemática que se está gestando en forma de gas. Y quisiera que me comentaran qué opinión tienen de esta guerra de precios que trae el gobierno con su nueva gasera en los precios internacionales. Pero de nuevo, ya el pleito que se generó ayer, incluso a golpes y violencia, de los distribuidores de gas, ¿no? ¿Qué opinión tienen de todo este tiempo que ya se está manteniendo? ¿Es la primera vez que se han encontrado el tema de la gente? Sí, yo creo que el tema del gas apenas comienza, Gerardo. Si tú abres los periódicos en el mundo, podrás constatar que los precios están disparando de manera exorbitante y no hay reservas mundiales de almacenamiento y se avecina el invierno. El gas básicamente tiene mercados regionales, no es tan transportable como la gasolina, aunque sí se transporta a través de barcos, la mayor parte se transporta a través de ductos. Y entonces se generan los mercados regionales. Nosotros tenemos la gran fortuna de estar enseguida del mayor productor de los precios más bajos del mundo, que es Estados Unidos, Texas. Y entonces tenemos e importamos mucho del gas nosotros. De hecho, cuando se hizo la helada, que Texas decidió cerrar y también estuvo impedido porque las líneas se congelaron, México se paralizó, la generación de electricidad y la industria intensiva en consumo energético, que son acereras, cementeras, las fábricas de vidrio, de cerámica, todas esas que tienen hornos. Por eso yo creo que el gobierno federal no le ha puesto suficiente atención al problema del gas y se ha enfocado a las gasolinas, equivocamente. Ha sido una equivocación estratégica, porque lo que puede paralizar al país es el gas. Ya lo estamos viendo, es el gas que se usa para consumo doméstico, y ahí entramos al tema de las gaseras, que el conflicto es de los repartidores, ahí es otra dinámica, que están exigiendo que se clarifique cuál es la estructura de precios para ver cuánto le toca al repartidor, que no le toquen 50 centavos, sino 3 pesos. Eso es básicamente lo que… y el gobierno les había ofrecido eso y no se los ha cumplido y por eso ahorita ponen en jaque la distribución de la última milla, el domiciliario. Pero lo que está más arriba, Gerardo, sí es muy grueso y viene fuerte, el incremento del gas. Y el presidente Andrés Manuel ha hablado de esto para criticar la reforma del 2013, porque dicen, miren cómo en España están pariendo chayotes porque están pagando a 200 euros el kilovatio hora. Y las familias, lo que antes estaba hace un año a la quinta parte, ahorita está disparadísimo. Allá en Europa tienen dos problemas, España es una isla y depende, todo el gas lo importa, gran parte lo importa de Rusia, ¿verdad? Y un ducto está parado. Pero hay otro tema que no se ha entendido bien, son los bonos de carbono, se han encarecido mucho y las plantas tienen que pagar estos bonos a precios muy caros. Entonces, yo sí veo una problemática de gran calado que va a impactar más a México en su estructura de costos y que no he advierto todavía en esta iniciativa que mandó ninguna estrategia para enfrentar los costos del gas natural. Mira, el gas natural se utiliza para generar electricidad, son las plantas de ciclo combinado, gran parte de ellas, tanto privadas como de la CFE, se usa el gas natural. También utilizan el combustóleo y también utilizan el carbón, algunas de ellas. Pero estas del gas, que son la gran mayoría, van a tener un impacto muy fuerte en sus costos de producción y eso apenas viene y no está advirtido en la iniciativa. Es una de las principales preguntas que a mí me surgen, de qué va a pasar, porque somos dependientes, mega dependientes de la importación de gas natural de los Estados Unidos al precio que venga y ahorita está a 6 dólares el millón de BTUs. Viene una presión de precios internacionales del gas que puede continuar aún más, aunque en México estamos con el proveedor más barato, ya está subiendo, estábamos a 3 dólares, ahorita está a 6 y esto va a tener un impacto muy grande. Y también yo hago un comentario adicional, es la inflación. Yo aplaudí de las primeras decisiones de este gobierno que fue el aumento del salario mínimo, pero la inflación está borrando ya, haciendo nugatorio ese aumento, por el aumento de los costos de los productos de la canasta básica. Y eso también va a ser algo que apenas comienza, que todavía no se le ve la orilla, aunque dicen algunos que es temporal, pues temporal quiere decir una semana, un mes, un año. O sea, es temporal porque no es eterno, pero no sabemos cuál va a ser la duración y el impacto. Gracias. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias. ¿Nos podrían decir si así como está la iniciativa de reforma eléctrica, el grupo la puede respaldar o la podría rechazar? Buenas tardes. Para nosotros va a ser muy importante el dictamen que envía Cámara de Diputados, que esperamos tenga todas las modificaciones que nosotros hemos analizado y planteado. Creemos que, como viene la iniciativa, no la podríamos acompañar, tendríamos que hacer un análisis minucioso y en la discusión presentar aquellas reservas que tenemos, sobre todo en relación a la inversión privada, al control de la Comisión Federal de Electricidad y, sobre todo, y muy importante, al beneficio de las y los mexicanos. Mientras no tengamos ese dictamen que esperamos venga con modificaciones, que se haga un análisis a conciencia, viendo, antes que otra cosa, el beneficio del usuario final, que es el consumidor. Nosotros no podremos acompañarla hasta que no llegue el dictamen y hagamos nuestro propio análisis. Muchas gracias. Si la minuta que reciba el Senado viene sin modificaciones, no la podrían apoyar. Tendremos que revisarla, lo tendremos que hablar con el secretario de Gobernación, porque, en ese sentido, él vino al Senado de la República, como ya bien lo dijo nuestro coordinador, con una apertura de diálogo, de consenso y de argumentación. Y estaremos, por supuesto, argumentando en cada una de las comisiones a las que pertenecemos en el análisis profundo de la iniciativa del presidente. ¿Alguien más, compañeros de los medios? No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos a ustedes, senadoras, senadores. Muy buenas tardes.